La escuela tiene una capacidad de capacitar entre 3.500 y 4.000 voluntarios al año. Por eso es que aquí preparamos los voluntarios en los cursos como profesores, como instructores, para que ellos salgan a replicar a nivel nacional. Hoy comienza un curso de rescate urbano que está dirigido por Francia. Este curso es para ayudarnos a certificarnos en las técnicas de rescate USAR. Este curso dura 15 días. Tenemos instructores franceses, los cuales nos están apoyando con todos sus conocimientos para ayudar a la defensa civil a certificarse en rescate urbano a nivel nacional. Con los organismos y las entidades competentes para estas actividades. La formación se llama BREC. Los cursos son Busqueta y Rescate en el terreno de maniobras de rescate. Las funciones de los estudiantes de esta formación son la capacidad de comandar un equipo en este maniobras en caso de terreno y más. El curso consiste en fortalecer nuestras capacidades operativas dentro de la operación de los grupos USAR de búsqueda y rescate urbano, donde vamos a aprender unas técnicas de mando de nuestro equipo USAR, los cuales ya tenemos establecidos en todo el país. Tenemos dos equipos USAR, un equipo USAR cafetero y otro andino, los cuales están en proceso de acreditación nacional y posteriormente la acreditación internacional o la clasificación internacional. Muy importante que los voluntarios del país se preparen, porque son la materia prima para responder ante cualquier emergencia en Colombia. ¡Gracias!